Entonces, el poder que tiene el arte como proceso es algo que está muy de moda ahora. Ella es un agente de cambio. El impacto social que generan sus proyectos es increíble. Baila al ritmo de sus emociones para demostrar que el arte libera y sana. Hoy en Cristian Rivero el Podcast, la gran Bania Macías. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cristian Rivero el Podcast, donde a través de la conversación con nuestros invitados, pues tratamos de dejarle siempre algo positivo a la comunidad. Hoy tengo a una súper mujer, súper mujer en el sentido, en todo sentido en realidad, como madre, como profesional. Es una capa con una energía incansable y su pasión por la danza. Y sobre todo con una palabra que ella usa mucho en muchas entrevistas, que es conectar. Vamos a ver de qué manera conectamos hoy con la gran Bania Macías. Un aplauso para ella, por favor. Gracias. ¿Cómo estás, pues, Bania? Bania. Feliz de estar acá. Tú sabes cómo te quiero. Hemos estado juntos en un programa, ¿no? En rojo. Claro, en rojo. Fama contra fama. ¿Y eso qué habrá sido? ¿Dos mil... 2012, creo. ¿Dos mil doce? Sí, porque yo acá tenía un año, mi hijito. ¿Tu hijito tenía un año? ¿Cuántos años tiene ella, el mayor? Trece. Trece. Oye, te vi en redes haciendo un viaje familiar increíble. Increíble. Y hablabas mucho de la conexión familiar. Sí. ¿Qué tan importante es para ti o el balance que tienes que hacer? Porque además por tu chamba viajas mucho también y tienes muchos proyectos. Sí. Yo sí creo en la calidad versus la cantidad, ¿sabes? O sea, yo sí creo que es ese momento en el que estás y estás al 100%, o no con el teléfono ahí, o no como pendiente de otras cosas. Entonces, si estás realmente, es increíble. Y ese tipo de viajes ayudan muchísimo, ¿no? Y tú lo sabes también. Sí, a mí me encanta viajar y es un momento de conexión bien bonito. Exacto. Y además, no es que todo es maravilloso. Pasas por todos los procesos, ¿no? Escúchame, el viaje en familia es un caos. Es un caos. O sea, lo que tú ves en redes es lo más divertido. Es un caos el viaje en familia. Exacto. Pero es un caos bonito. Es un caos bonito y sales de eso. Entonces creo que es súper valioso, ¿no? Y ayuda muchísimo, en realidad. Tu hijita, la última, se acaba de parar. Se acaba de parar. Lo vi, me pareció súper tierno. Ha cumplido un año. ¿La llevaste y ahora viaje no? No la llevé, la dejé con mi mamá. Porque igual, este año ha sido bien intenso con ella y a los dos mayores, que tienen 3 y 10, han sentido eso y querían que tengan presencia de mamá al 100%. Y además, ir a hacer deporte juntos, increíble, cocinar juntos. Eso es como departamentitos chiquititos en donde todo tienes que hacer tú. Entonces, de pronto, es como súper rico eso, ¿no? Y eso los chicos los valoran porque, claro, no es la cantidad, es la calidad y es el recuerdo que generas. Queda para siempre. ¿Cómo venga la mamá bailarina? Cuando te ven en escena, cuando te ven... El mayor te debe haber gozado en el escenario de todas maneras. El mayor, solo el mayor, ¿no? Porque yo hace tiempo que no estoy en el escenario. ¿Qué haces en el escenario? Pero yo me acuerdo que con el menor sí todavía estabas haciendo shows y todavía bailabas. Sí, bailaba un poco. Igual no como bailarina clásica, lo cual es un montón de pena, ¿no? Porque mi último rol como bailarina clásica fue en el 2009 y yo doy a luz a Adrián en el 2011. Entonces, fueron unos años en los que, claro, tuve que dejar la danza clásica porque la danza clásica requiere, pues, un entrenamiento de otro nivel. Es una disciplina... O sea, yo cuando he visto documentales digo, ¡guau! Y conozco una mía que ha sido primera bailarina también del ballet clásico acá y el entrenamiento que tienen es brutal. Es brutal. Somos atletas. Es brutal. O sea, atletas de nivel y, además, somos intérpretes. Entonces, son dos trains súper fuertes, ¿no? Cuando tú haces un personaje, tienes que hacer, igual, tu análisis de personaje, ¿no? ¿Cómo asocias el movimiento a la emoción en ese momento para transmitir eso? Imagínate hacerte un lado de los sismes, pues. O sea, era tres horas y yo bajaba tres kilos en cada función. ¿Qué? Claro, son tres horas en las que cambias, además, de personaje. Entonces, creo que recién con estos últimos documentales la gente como ha entendido la magnitud de lo que es ser un bailarín clásico. Pero no, la gente no pensó, ¡ay, qué facilito! ¡Qué lindo! Sí, claro, vas, te aprendes la coreografía y bailas. Y no es así porque, además, cuando aprendes a ver el ballet... Sí. Porque tienes que aprender y ves a la primera bailarina o a todos en general, cuando van con las notas, se les dicen ¡ping, ping! O sea, cada movimiento está en la nota. En la nota, perfectamente sincronizado. Es una cosa de perfección matemática. Perfección matemática. No, es una cosa de locos. Yo lo amo. O sea, lo... Es como... Lo amo y lo odio, ¿no? Porque me generó muchos temas emocionales también. ¿Por qué? Es muy duro ser una bailarina clásica porque hay estándares, ¿no? Que yo luché contra eso acá. Yo era muy alta. Eso te iba a decir. Era muy populosa. Entonces, era como... Eras muy grande para ser bailarina clásica. Era muy grande. Acá me fui a Holanda, por ejemplo, y era como perfecto. Era petit. Entonces, era como... Después voy a Inglaterra y, claro, empiezo a entender que mi biotipo no era el clásico para el Royal Ballet. Entonces, entro al neoclásico. Y ahí es donde la rompo, ¿no? Ahí es donde entro mucho más. La interpretación era lo mío, ¿no? El personaje, el carácter, con la técnica. Yo tenía mucha fuerza. Entonces, saltaba mucho, hacía muchos giros, tenía mucha técnica. Me había formado con un maestro ruso. Entonces, en verdad, eso me ayudó muchísimo a destacar fuera. Porque si no, no hubiese destacado. Entonces, creo que la disciplina es algo que agradezco. Pero algo que sí no agradezco es como... Me pesaban todos los días. O sea, llegaba a la compañía y lo primero que hacían era ponerme una balanza, ¿no? Para ver cuál era mi peso. Y si había subido un poco, te decían, bueno, empiezo a limitar el, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son duras y quedan. ¿Y sigue siendo hasta el día de hoy así o ya eso ha cambiado? Claro, yo ya no estoy en el circuito. Ya no sé cómo lo están llevando. Depende mucho de cada compañía. Eso no lo hacían, por ejemplo, en la compañía de acá, del balón municipal. Pero sí lo hacían en la compañía de Irlanda, donde yo estuve, ¿no? En Europa. Entonces, depende mucho del manejo de la dirección artística, ¿no? Pero entiendo que tu sacrificio ha sido desde muy pequeña. Ah, no, claro. O sea, leí que viajaste a los 10 años a Cuba sola. Sí, sí, sí. O sea, ¿pero quién se hacía cargo de ustedes? ¿Qué tenía? ¿10 años? Tenía 10. ¿Quién se hace cargo de ustedes? ¿A Cuba? A Cuba, sí. A La Habana. Fuimos como una delegación. Y eso ha sido un poco la política de mis padres. ¿Y tus papás? ¿Normal? ¿Tranquilos? Sí. Ah, no, yo iba detrás tuyo. Sí. Acostado, dormía. Sí, sí, sí. Fuerte, fuerte. Y no solo eso, sino que a los... Claro, yo gano el campeonato latinoamericano. A los 9 plata, a los 10 gané oro. Y me mandan allá. Y luego, no hay un año en el que yo no viajo. ¿Y viajabas en tus vacaciones? Siempre. A Boston, a Chicago, a Boston Full, ¿no? Me becaron en la escuela de Boston. Entonces yo me iba todo enero y todo febrero. O sea, me iba todo... Y llegaba blanca, me acuerdo. Pero no extrañas... ¿No extrañas esa infancia que hoy puedes ver en tus hijos? O sea, porque has perdido mucho. Has ganado muchas cosas. Tu sacrificio, tu disciplina te ha llevado al lugar donde estás y a ser la profesional que eres, sin duda. Pero, claro, también dejaste muchas cosas. Muchas cosas, sí. Muchas cosas. Yo me acuerdo que a los 16 años me obsesioné con las películas de Disney. En esa época era VHS. Y me acuerdo que me iba igual a Boston a bailar. Y solo quería entrar a la tienda de Disney a los 16. Y ahí descubrí Disney. Era como... Y era como... Lo mejor que me podía pasar era tener una película de Disney. ¿No puedes creer? Claro, cuando eso es a los 5 o 6 años es... Sí. Y las veía y era increíble. Y era súper agrandada. A los 16 años yo ya... Es más, ya había entrado a la universidad. Para colmo estaba adelantada en el colegio. Entonces entré a la universidad y había que decidir qué iba a hacer. Y había estado en un mundial. O sea, era la vieja de mi promoción. Claro, cuando te juntabas con tus contemporáneas era como que tú ya habías vivido 10 años más, por lo menos. Sí, sí. Y si llegaba de los dorms de Boston al Villa María, al Colegio de María, ya no tengo que decir más. O sea, imagínate, lo sabía todo. Ya lo sabía todo y mis amigas no sabían nada. Entonces era demasiado. Cuando te conviertes en mamá, ¿qué te cambia? O sea, en el sentido de eras una profesional, hacía rajatabla, disciplinada, veías proyectos. Estabas en... Cuando yo te conocí estabas... O sea, no paraba. Estabas en mil cosas. Sí. Un tractor. Cuando llega un niño, cuando llega tu primer hijo, experimentando ya tu infancia, con todo este tema de disciplina y de viajes. O sea, ¿qué fue lo primero que... O sea, ¿qué quiero para él? ¿Qué va a ser? O sea, ¿cuál fue tu quiebre ahí? Lo primero fue el freno de mano, ¿no? Fue como... Yo... Si hay algo que me caracteriza es un poco ese tractor. Eso es como un... Vamos, ¿no? O sea, creo que por eso he sacado como un programa social, cultural, sostenible. Que vamos a hablar, vamos a hablar de eso, sí. Que, ¿no? Era una locura en ese momento. Entonces, y se ha gestado tanto, ¿no? Pero creo que es como ese empuje. Y ese empuje lo seguí teniendo con el nacimiento de Adrián, ¿no? Te contaba atrás de cámaras que justo yo salgo embarazada. Me acuerdo que me doy cuenta porque estoy ensayando con Denise Dibos en Preludio. Y estábamos haciendo Sweet Charity. Ya. Y, ¿no? Y hacía de puta, pues, ¿no? O sea, hacemos... Somos las... Y de pronto... Y como que me... Sí, ¿no? Y la gente, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y yo, no, no sé, no sé. Imagínate, siendo el personaje, mi hijo ha dicho, hey. Se acabó. Se acabó, ¿no? Y igual bailamos. Y me acuerdo que justo en esa temporada, Chantal estaba y también Rosanita. Y las tres embarazadas. Las tres embarazadas. ¿Y terminaron la temporada? Yo no la pude terminar, pero ellas sí la terminaron, ¿no? Porque, claro, o sea, en el caso de Chantal era más canto. Rosanita, no me acuerdo, creo que sí la terminó. Pero yo era puro baile, ¿no? Hacíamos América, ¿no? O sea, West Side Story. O sea, era como fuerte. Y ahí sí estaba bailando. Y me acuerdo clarito que fue como un golpe. Pero me había ligado esta oportunidad de llevar por primera vez a todos los chicos y chicas de Ángeles a Nueva York. A un festival de coreógrafos. Y yo no podía no hacerlo, ¿no? Cuando me enteré que estaba embarazada. Hay una de esas cosas que yo siempre comento, si alguna vez he hablado de ti, digo, Puchabania, y de las personas que tienen esta capacidad de preocuparse por la sociedad, de querer generar cambios, que no son todas, que no son todas. Porque yo, digo, una retrospectiva, oye, la chica primera bailarina en una compañía espectacular en Europa, tenía su vida armada. Sí. O sea, tenía su vida armada y ya estaba. Sí. Pero claro, tienes una voluntad y una fuerza como generadora de cambio que no lo tienen todos. Son muy pocas personas. Son muy, muy contadas, la verdad. Son muy contadas las personas que dicen, no, yo quiero generar un cambio para mi país. Oye, tienes esto resuelto, tienes tu vida resuelta acá, vas a hacerla. No, quiero generar un cambio. ¿Sabes que tengo una carta a mi mamá de Londres diciéndole que no voy a regresar? Diciéndole que porfa. No volvíes a Perú. Que no voy a volver y que estoy demasiado feliz que he logrado mi sueño y que he logrado vivir de la danza, que he destacado allá, en uno de los sitios, de las plazas más difíciles, que tengo la vida resuelta y que adoro vivir allá. Y que, porfa, que por lo menos voy a estar acá 10 años. Y al año, boom, cambia todo, ¿no? Pero cambia así de rápido en este semáforo cuando ves los chicos haciendo estas piruetas, que es un poco siempre lo que cuentas, ¿no? Acá es el punto de quiebre, pero yo creo que no, el punto de quiebre está antes. No, 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 fue todo un proceso, porque yo cuando hago eso, hago un piloto. Digo, como soy toda acelerada, toda hiperactiva. Hagamos, hagamos, hagamos. Claro, estoy un mes en Lima, vamos a hacer algo rapidito, tengo contactos en Nueva York, que vengan, pum, plaf, 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 y yo me regreso. Entonces, todo el rato ahora yo me regreso, yo me regreso. Entonces, todo el tiempo he estado así. Es más, yo regreso e incluso hago la audición del Circo del Sol, que me toman, que no era el plan que me tomen, el plan era dejar el piloto para ellos, ¿no? O sea, yo tenía ese plan, y yo dije, ah, un piloto acá al toque, porque no aguanto, no aguanto la impotencia de que no pase nada con estos chibolos. Estos chibolos tienen demasiado talento, alguien tiene que hacer algo con ellos, pum, al toque, ¿no? Entonces, tengo un mes, ya, capacitación, que haga un poco de hip hop, plaf, plus, ya está armado, listo. Esto, yo tengo 24, 25 años, se lo dejo al Circo del Sol. Entonces, me sale una audición, así es el universo, ¿no? O sea, es como una atracción, o sea, es como, yo decía, no puedo creer. Yo postulé al Circo del Sol cuando recién llegué a Europa, y me hice, you're in file, o sea, como que, ¿no? Y de ahí empiezo ya con el neoclásico, pum, entro a varias compañías, y ya me instalo como primera bailarina en el ballet de Irlanda, con un buen sueldo. Primera bailarina en el ballet de Irlanda. Sí. Entonces, logro eso, y es como, logré, lo logré. Ya estás, estás en la cumpide. Ya, lo logré. Y ahí ya empieza, ¿no? Y en verdad, la carrera de una bailarina clásica se acaba como entre los 40, 42, ya no da más. Entonces, por eso yo calculé, más o menos acá tengo 10 años de mi carrera. Claro. Como bailarina, me quedo acá, y, ¿no? A los 35, así que regreso, y facilidad, pues, tengo un hijo, no sé, ¿no? Ahí, ¿qué hago? Y además se preguntaba, oye, ¿tu esposo cómo es con este, con esta vorágine, este huracán, ese tractor que eres? Y me decía, yo soy difícil, que me aguantes. No, pero es un, es un regalo. Yo siempre digo que, que toda esa entrega que tuve, se me regresó con él, ¿no? ¿Entiendes? O sea, ese desprendimiento tan fuerte que tuve en todo el primer proceso de uno, que fue realmente, me olvidé de mí. Y eso también no es bueno, pero me olvidé hasta puntos muy fuertes. Él me rescató, él me sacó del hoyo, del hoyo negro. O sea, ¿considerabas que estabas en un hoyo? No, yo estaba en un hoyo negro. O sea, yo, yo cuando me enfrento a una realidad de campo, porque la gente hace muchos programas sociales, ¿no? Pero los haces desde una oficina, o, oye, o quiero que sea... O desde una visita para la cámara, la foto. Sí, ¿no? Vamos a hacer esto, o vamos a hacer donativos para acá. Yo me sumergí, yo me metí, o sea, yo me involucré. ¿Qué es lo más duro que has encontrado ahí? Yo me decepcioné de la humanidad. Me decepcioné de la humanidad. O sea, te lo digo. O sea, fue tan golpe, el golpe fue tan fuerte de ver cómo padres de familia, abuso sexual, abuso físico extremo, no alimentación. O sea, no comen durante tres días. Acá, en Lima, no chicharán la trunca velica. Acá, chicos que los mandan a trabajar todo el día y simplemente no comían nada. O sea, era como, no puede estar pasando esto. Una vez, uno de los chicos tenía una marca acá y decía que lo habían amarrado. ¿Entiendes? O sea, él estaba amarrado como si fuera un animal. Entonces, el nivel de ignorancia y de falta de educación y la falta que hace. Y en realidad no hay que hacer mucho. Es un poquitito, nada más. Entonces, la vía no fue la correcta. Yo no tenía idea de lo que estaba haciendo. Fue pura pasión. Yo soy fuego. Entonces, era como, ah, ¿no? Y es más, se han mudado y llevado a mi casa, ¿no? A varios de los chicos, ¿no? O sea, y se quedan acá y no sé qué y vamos a salir adelante juntos y una lucha que me olvidé de todo el mundo a mi alrededor. ¿Y tu familia en paralelo, tu papá, tu mamá? Loca, está loca. O sea, se volvió loca. Se volvió loca. Algo pasó en Europa y se volvió loca. ¡Wow! No, siempre el soporte. Soporte total. Soporte total, pero mirando el proceso. ¿Y por qué no regresa? ¿Y por qué no regresa? Claro, ¿y en qué momento llega tu esposo? O sea, si estabas tan sumergida en esto, en el proyecto, o sea, ¿en qué momento se cruzan? Sí, lo conozco por unas amigas en común y me acuerdo que lo conozco, salimos, él vivía en Chimbote, perdón, en Piura, entonces era muy difícil verlo, pero me acuerdo que iba y venía y me decía, ¿por qué no quieres ser feliz, no? O sea, ¿qué tienes que no quieres ser feliz? ¿Por qué tanto sacrificio? Pero, ¿por qué no sueltas? Sí. Y poco a poco, ¿no? Y me acuerdo clarito que en un momento, cuando venía a Lima ya se quedaba conmigo, yo vivía en un depa sola y yo tomaba Ribotril, Prozac, estaba en todo eso, y me llevaba un psiquiatra así. Sí, me llevaba un psiquiatra porque el tema era grave, ¿no? Era súper fuerte. O sea... Y me levantaba con las justas, iba a bailar, ¿no? Pero ya no bailaba como antes porque estaba muy sumergida. O sea, te cargabas de los problemas de todo. Sí, me los cargaba. Y querías ayudar a todos. Sí, sí, y era interminable. Era interminable. Interminable. Y empecé a renegar de mi mundo social, ¿no? Ok. Y empecé a odiar porque no miraban lo que yo estaba mirando. Y al final era un espejo, ¿no? Yo me estaba mirando a mí. ¿A ti? Claro. ¿Y cómo encuentras... No me estaba gustando yo. ¿Cómo encuentras ese equilibrio? Pucha. En realidad, me acuerdo clarito cuando él, por ejemplo, me tira todas las pastillas, ¿no? Y me dice, no va por acá, regresa a tu esencia, ¿no? Y empiezo a bailar otra vez distinto para mí, ¿no? Porque cuando bailas para otros, la parte terapéutica no funciona. Tienes que bailar para ti. ¿Y cómo haces eso? Te mueves como necesitas moverte. O sea, es lo que hago hoy día. Hoy día, lo que más me gusta es gestar como procesos en donde realmente encuentras tu propio movimiento. O sea, un movimiento real, en donde no tiene que ser un movimiento perfecto, la perfección de la estética, sino solamente un movimiento que nace de tu impulso, de tu propia emoción. Entonces, empiezo con eso y poco a poco voy como saliendo y encontrando como luz, ¿no? Y también, a la par, creo que eso hizo que todas las barreras de confianza, de la desconfianza, se vayan al suelo y podamos gestar un programa social en ese momento, que fue de uno. De uno. Y gestarlos juntos, porque yo no los gesté sola, los gesté con los primeros chicos de de uno. Con Michael, con Luis Soto, con Erick Grijalva, con ellos. O sea, ellos, ellos, con ellos se gestó todo. No fui yo. Y en algún momento, cuando estabas así en este hoyo, pensaste decir, ¿sabes qué? Se acabó esto, se acabó este proyecto, se acabó, ya está. Huyo. ¿O siempre hubo este tema, no los voy a dejar? Siempre estaba como Londres, ¿no? Hasta el día de hoy voy a Londres, es como mi segunda casa, es como amo. Siempre estaba Londres ahí, pero era muy fuerte. Era como, había mucho, me dicen madre, ¿no? Muchos de ellos. Entonces, hoy día me doy cuenta cómo nos comprenetramos, cómo fue como algo tan fuerte, tan potente, tan cogestado, cogestado, que es la otra cosa que yo siempre digo. O sea, la gente no para de decir, tú, haz esto, ¿no? O, ¿qué es lo mejor que yo veo para esta comunidad? Yo creo que eso es lo mejor. Y no, tienes que, ¿qué creemos que es lo mejor? O sea, ¿qué nos falta? Escuchar, ¿no? Escuchar, ¿no? Y tener la humildad para decir, mira, no sé, no tengo idea de lo que estoy haciendo, vamos juntos. ¿Han pasado ya, qué, 19 años? Sí, 19 años. Y 12.000 historias, más o menos. Más o menos. Y esos son los directos, ¿ah? O sea, a nivel indirecto, o sea, cada uno de los líderes y cómo han gestado. Generan su propia cadena, digamos. El último cálculo fue de más o menos 187.000 personas que han sido, digamos, impactadas. ¿Cuándo ves esos números, te sientas y cuál es tu sensación? Que todavía hay mucho por hacer, Alucina. O sea, que si más personas pueden ser tocadas con esta sensación de empoderarse, de entender que valen, que son valiosísimas y que pueden lograr lo que quieran, no estaríamos como estamos ahorita en el país. ¿Qué nos falta? O sea, que son... No todos, no todos somos así. Son pocas las personas como tú que tienen esta iniciativa y estas ganas y de querer cambiar una sociedad. Porque muchos nos quedamos en el sitio donde estamos cómodos, porque esa es la verdad. Y me apena decirlo, pero esa es la verdad. No, aquí estoy, aquí está mi trabajo, esto es lo que hago. No, pero generemos, uy, no, qué chamba hacer, uy, no, uy, comerme el pleito, no. Lo que pasa es que, te soy súper honesta, el Perú es un país bien difícil. O sea, y no solo a nivel social, porque, claro, mucha gente me dice, ¿por qué no entras en política? Pero no es lo mío, no puedo. Yo siempre digo, no tengo el cuero para aguantar, ¿no? Siento que puedo hacer más desde el otro lado. Más bien, vamos a gestar políticos, ¿no? Tiarita ahorita está entrando... O sea, agentes de cambio, ¿no? Agentes de cambio. Ellos mismos están haciendo cambios, y ellos deben ser los políticos que van a luego cambiar sus comunidades, no yo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que está pasando. Claro, tú preparas líderes. Totalmente. Se forman líderes, y eso es el impacto que tienen. El impacto es enorme, porque tienen mucho poder, ¿no? Entonces, pero te voy a contar un caso que es más artístico, ¿no? Pero que te das con un golpe tan fuerte. Cuando entramos a Trujillo, entramos a Trujillo, que es una zona muy brava, estamos con un programa con Naciones Unidas, y, claro, lo primero que hacemos es, ok, ¿cuál es la danza, no? Y uno piensa, marinera. No, pues no es marinera. Ahí para ellos no era la marinera. La marinera es de élite, ¿no? La considera. O sea, cuando entramos a hacer todo el research, dijeron, no, hay que entrar con cumbia. Queremos que traigan cumbia, queremos bailar cumbia. Entonces, no, ya, chévere. Pero, ¿qué tal si probamos marinera con breakdance? Entonces, empezamos con este proceso. Marinera con breakdance. Entonces, empezamos con breakdance, y de ahí, al breaking, le metimos la marinera, y les encantó. Y el proyecto fue un éxito de Olvídate. Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos sido siempre como pioneros en todo el tema de fusión, ¿no? O sea, mezclar. ¿Por qué? Por un tema de identidad. Porque los chicos no querían de dónde venían, y yo empiezo a mezclar el hip-hop con, entonces, el Wailas. Claro, con su identidad. Con su identidad. Que lo hiciste para un proyecto para el Bicentenario, que fue maravilloso también. Claro, y absolutamente todo lo que hacemos como compañía y los shows que hacemos afuera son con eso. Pero la marinera fue todo un tema. Entonces, como caló en Londres, lo llevamos. Y cuando vinimos, ya teníamos los pasos y el Peruvian Style establecido desde la marinera, el Wailas y el festejo. Me acribillaron. O sea, fue como, Vania quiere destruir a la marinera. Y fue muy fuerte. Pero eso son los puristas, ¿no? Pero fue fuerte. No te imaginas lo fuerte. O sea, fueron más de tres millones de insultos. Twitter reventó en ese momento. Cuando estás haciendo una cosa tan positiva para esos chicos. Y eso me pasa mucho. Mucho. Me pasa muchísimo. Entonces, es como esos golpes. Ya en un momento dices, oye, ya cuando tienes hijos, ¿cuánto aguantas esos golpes? Entonces, ya no soy yo sola. Porque además tus hijos van creciendo también y se van dando cuenta. Exacto, ¿no? Entonces, ya no soy yo sola si no les cae a ellos también. Y así como eso, en temas sociales, que no puedo hablar por temas de seguridad, me ha caído duro. Y también a ellos. Entonces, ahí es donde dices, en verdad, ¿sigo apostando o no? ¿Entiendes? Sigue apostando o no sigue apostando, Vania. Con eso regresamos en un ratito. Cuando necesito hacer pagos y debo cambiar dólares, busco siempre el mejor tipo de cambio. Y Dollar House siempre lo tiene. Dollar House es la casa de cambio digital donde siempre cambio con seguridad y garantía. Porque están registrados en la SBS y AVEX. Ya somos más de 110.000 usuarios y 15.000 empresas que cambiamos soles o dólares con Dollar House. Hoy la invitada es Vania Macías, una gente de cambio, una mujer espectacular. Y cada vez que tengo, son pocas las veces que tenemos las posibilidades de conversar, cada vez la admiro más como profesional, como mamá de tres hijos. Ahora me encuentro en relación con su esposo, como esposa también. Pero yo siempre digo, gente como Vania Macías es necesaria para cualquier entorno, para cualquier contexto, porque generan cambios y cambios que impactan de manera positiva. Y espero que lo sigas haciendo. Tu hijo, yo me acuerdo que tenía dos años, tres años y ya estaba bailando. Sí, sí, hacía breaking. Hacía breaking. Y él ha convivido contigo, y creo que el primero y el segundo tal vez, ha convivido todo este espacio. Que era la Vania organizadora, emprendedora, ejecutora de proyectos sociales. Y ha visto muchas realidades. Sí. Él sigue ha comido pachacute, sigue ha comido a todos lados. ¿Cómo lo sientes hoy como ser humano con todo eso que le has dado? Lo de aquí y lo de acá. Y él ha sacado, imagino, una función interesante, una visión de la realidad distinta. Sí, los dos, ¿no? Adrián y Mar. Y bueno, mi objetivo es que Lea también tenga una mirada así. Pero son absolutamente sensibles y son, lo que yo siempre digo, me encanta parar con ellos. Creo que eso es lo mejor que puede ser. Me parecen increíbles, ¿no? Y creo que me gusta que no anden en burbujas, ¿no? Y que sean conscientes de dónde viven, de la realidad y el país en el que están. Entonces, lo que tratamos de hacer es viajar mucho por el Perú, llevarlo siempre a los programas, ¿no? Y que conozcan las realidades, la diversidad que hay. No, de primera mano, ¿no? De primera mano. Y que sepan que siempre se puede hacer algo para ayudar. Sí. Porque hay gente que dice, ay, no, lo que yo puedo hacer es muy chiquito. Hazlo. No, 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 claro. Hazlo porque esa es la única manera de ayudar. Ahora, ve uno que se inicia con estos chicos para bailar y qué sé yo. Ha ido evolucionando en el tiempo y no solamente danza. Sí. Tienes habilidades socioemocionales, capacitas para emprendimientos, generas líderes. Tienes tantos programas y no te quieren dar un cartón. Exacto, y no me quieren dar un cartón. Y no te quieren dar un cartón. O sea, las leyes acaban diciendo, tú, no. Oye, pero mira, tiene 19 años. Mira el impacto social que ha generado a los líderes que está formando, a los chicos que ha rescatado. Hemos generado una metodología completamente innovadora que la he presentado en Harvard, la he presentado en Oxford. O sea, es realmente algo efectivo que funciona. Lo que sí ha funcionado es que lo estamos trasladando al Estado, ¿no? A través de Revelarte, que es un programa que ahora está en tutoría en las escuelas públicas, a partir de lo que gestamos nosotros. Qué increíble. Entonces, estamos capacitando a todos los que son docentes de arte y cultura, tutoría. Y ahora los de comunicaciones, matemáticas, todos quieren esa capacitación. Porque es algo muy fácil de implementar, que da muy buenos resultados en adolescentes. O sea, es con especialización en adolescencia. ¿Y en qué consiste el...? En sesiones, en donde usamos el arte como herramienta para el desarrollo de habilidades socioemocionales. Específicamente autoestima, empatía, resiliencia y control de impulsos. Entonces, lo que hacemos es usamos la música, las artes plásticas, el movimiento, el teatro, para poder, digamos, entrar y que los grupos, los adolescentes puedan tener un mecanismo para, digamos, no tener que verbalizar lo que está pasando y lo que están sintiendo. Claro, lo verbal, digamos, lo comunican o lo manifiestan a través del arte. Y tú hablas de una edad muy específica, que son los 13 y los 14. Sí, esa es una ventana que tenemos, ¿no? Es la ventana en donde... Lo que pasa es que la adolescencia va hasta los 25 años. Ah, eso no fue hasta los 25. Sí, no se ha desarrollado el óvulo frontal. O sea, nosotros, como humanoides, o sea, el humano, la diferencia que tiene es esto. Además, no solamente va... También estudió neurociencia, por eso. Te lleva todo, todo. Lo que pasa es que había que hacer... Tú eres artista, tú me entiendes. O sea, tú me lees el lenguaje de lo que yo te puedo hablar, ¿no? Yo te hablo de un teatro lo oprimido, un teatro espejo, y el impacto que eso puede tener en las emociones y cómo eso cala. Pero una persona, digamos, que, no sé, ha estudiado solo contabilidad y que nunca ha tenido ningún contacto artístico, inmediatamente te posiciona como, ¿qué? ¿Quieres hacer más artistas? ¿Más artistas en el país? No, es el arte como proceso, como medio de transformación. Y eso fue lo que fuimos descubriendo en el tiempo. Entonces, el poder que tiene el arte como proceso es algo que está muy de moda ahora, ¿no? O sea, yo he hecho capacitaciones... Y eso hay que aprovecharlo. Por supuesto. Y eso hay que aprovecharlo. Somos un país creativo, ¿no? Y creo que sí se pueden hacer cambios profundos, porque no necesitamos los cambios superficiales. O sea, está monstruo con dar capacitación, todo bien, pero no hacemos cambios profundos del cómo hacer, ¿no? Del mindset, de cómo ser. Entonces, creo que eso es a lo que tenemos que apostar. Y nada, es un súper logro el que la ADREL, en este caso la Dirección Regional de Educación en Lima, y por ejemplo en Cayali también, ya han adoptado esto. Lo están implementando. Entonces, lo que estamos haciendo es capacitando y trasladando esto para que ya lo tengan todos los docentes del Perú, ¿no? ¿Y eso ya va a permitir que tu escuela pueda tener por fin un certificado para los chicos? Ni siquiera, no. Eso es simplemente que trasladamos la metodología. Para tener el certificado es muy difícil porque está entrampado en todo lo que son, por ejemplo, las ESFAs, que son las escuelas superiores de formación artística. Y eso es un tema político, 100% político. Hay intereses políticos que no tienen mayor interés en que hayan más ESFAs. Eso es, que no tienen mayor interés. Mayor interés en que hayan más ESFAs y limitan esas posibilidades. Entonces, lo que he hecho es, tengo el certificado del Comité Internacional de la Danza y de la International Dance Organization. O sea, eso es lo que... O sea, afuera sí nos certifican. ¿Afuera? Afuera sí. Afuera sí te certifican. Sí, afuera sí. Acá cuando trabajas acá y haces cosas por acá... Y acá no. Entonces, bueno, yo creo que... Sí, es político, pero yo creo que con el tiempo se tiene y se va a dar. ¿Qué más quieres hacer, Vania? Ya me... ¿Qué más viene? ¿Qué más viene? O sea, una de las pasiones que tengo es posicionar al Perú a nivel cultural, ¿no? Entonces, eso que te contaba un poco de la marinera, del Wailas y cómo poder hacerlo en un lenguaje más globalizado es algo que... Mira, cuando nos fuimos a Londres con la compañía de gira, fueron gente de Hamilton. ¡Ya! Y nos dijeron, ¿qué es eso? Y yo les dije, Peruvian Style, que es como una versión del street dance. O sea, en el street dance... Pero con danzas regionales, folclóricas, claro. Entonces, claro, en el street dance tú tienes el L.A. Style, ¿no? Chicago, Foodwork, tienes el New York Style, tienes estos estilos. Perfecto, ¿por qué no podemos ser el Peruvian Style? Peruvian Style. Y en ese momento los chicos se reían de mí, ¿no? Ya tú eres me dicen. Sí, Peruvian Style. Queremos una clase... ¡Van, me traven de humo! ¡Déjame, déjame, déjame! Te juro, los chicos, queremos Peruvian Style. Pueden venir. Nos fuimos al Victoria Theatre en West End. Ya. A todo el elenco de Hamilton con nuestro cajón. Fuimos con Toño, con Toño Vilches. Olvídate las clases. Y hicieron una presentación al elenco de Hamilton. Les hemos dado clase de Peruvian Style a todo el elenco de Hamilton. Entonces, en realidad lo que yo vi fue un potencial enorme para entrar a las commercial schools con este estilo. El tema es que justo vino pandemia y... Y atrasó todo. Pero bueno, está ahí. Pero ahí está. Pues es atractivo. Totalmente, pues. Es una manera de... Imagínate, de ahí en adelante, ¿de dónde saco los cajones? No, el cajón peruano, ¿no? Si quieres quitar esa clase, tiene que ser el cajón peruano. Exportamos. Y ese tipo de cosas. Y vas creando una industria. Mira lo que ha hecho Brasil y mira lo que ha hecho Argentina. ¿No? La vieron hace rato. Con el tango y con la samba. La vieron hace rato. ¿Y sigues llevando gente, grupos de chicos para Nueva York? Sí. Eso es también un esfuerzo enorme. Porque recibimos invitaciones. Ahorita he recibido invitaciones para... El gobierno nunca nos dan pasajes. Entonces, lo que tenemos que hacer es siempre ver la forma cómo conseguir los fondos para gestarlo. Y cada vez que los conseguimos, ahí estamos, ¿no? Pero imagínate si pudiésemos exportar más de esto. Claro, si hubiese... Oye, tienen la invitación, toma, acá están los pasajes. El resto está cubierto, vayan. Y que más grupos. Claro, no solamente de uno. Todos los que tengan la capacidad de representarnos. Mira lo que está haciendo Chela, ¿no? Con Handler. Sí. Y etcétera. Y hay un montón de talento y un montón de oportunidades. Entonces, nada, es como... Es seguir trabajando. Es seguir chambeando y seguir posicionando. Mi sueño es que haya un show importante, o en Nueva York, o en Londres. Una temporadita de un Perú bienestal ahí en... De algo peruano. No me importa a mí hacerlo, pero tiene que haber algo peruano ahí. O sea, no puede ser. ¿Y lo ves muy lejos? No. No. Lo he hablado con Luis Salgado, mucho. Que cada vez está más posicionado en Broadway. Que es un coreógrafo que siempre viene. Sí, muy amigo. Él también, ¿no? Estuvo en The Heights. O sea, como que empezó en The Heights con Manuel Miranda. Y poco a poco ha ido escalando y ahora ya está dirigiendo. Entonces, cada vez agarra más peso y hemos hablado con él, ¿no? No está tan lejos, entonces. Es una posibilidad. Entonces, yo digo, ¿por qué no? ¿Me entiendes? Si hay el talento. Me encantaría tener ese... No, ¿por qué no? Yo siempre digo, no, mejor no. Yo digo, mejor no. Claro, hay que cambiarlo. Mentira. No para hacer cosas tan bien. Mira esto. No, pero ¿cómo cosas así como chiquitas? No soy tan avesado. Tú decías que era fuego por tu signo. Yo soy... O eres fuego de... No, fuego que digo que... Fuego de internamente. Ahí sí, yo soy fuego por mi signo. Y dices, yo también soy fuego. Y a mí me he emocionado. Yo soy como Bani, iba a decir así de... No soy tan impetuoso. Pero claro, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? No hay que dejar de soñar. Bania, ¿ya te retiraste de la danza oficialmente? No, yo no puedo vivir sin la danza. O sea, yo psicológicamente necesito para mi cerebro y para mis emociones hacer danza todos los días. Además hiciste un programa maravilloso que iban con sus bebitos a bailar. Ah, no, pues eso fue... ¿Pero eso es tuyo o ya lo habías visto afuera? No, lo que pasa es que yo lo hacía. Entonces yo lo hacía y de pronto... Tú lo hacías tú. Yo lo hacía yo. Para ti. Y de pronto la chica que me maneja las redes me dice, oye Bania, hay que hacer un concurso por no sé qué. Y yo le digo, ya, entonces vas a poner clases gratis. Y puso como opciones. Y puso porteo. Y yo no tenía ni siquiera idea de qué era porteo. ¿Pero existía eso ya? O sea, existía el portear. Ya. El portear, ¿no? Entonces de pronto pone jazz, todas mis versiones, ¿no? Y pone como la quinta porteo. Oye, salió 95% porteo. Y le digo, ¿tú estás loca? Para capacitarme, ¿no? ¿Cómo es esto? Y me doy cuenta que había un mundo alrededor de esto. Hay gente que baila, pero claro, fue un boom. Porque de pronto yo empiezo a hacer lo que yo hago, ¿no? Y lo comparto con otras mamás. Y lo he hecho gratis, ¿no? Para invitar gente a ver qué onda. He probado un montón de clases. Y yo bailo como yo bailara, bailo lo que me gusta. Te pongo una buena salsa, ¿no? Olvídate. Salió y la gente, pero están haciéndole daño a esos niños con la música alta. Y el boom, ¿qué? Yo como, ¿qué hablan? Estamos a menos de 70 decibeles. Estamos, o sea, generas un vínculo. Es que cólera me dio. Ningún niño llora, todos se vacilan. Ni uno llora. Ni uno. Ni uno. Termina la música y empezaron. Y yo era como, no, esto es increíble. Se durmieron a los 10 minutos, Cristian. O sea, a los 10 minutos todo lo visto. Y yo era como, no, esto es impresionante, ¿no? Es que ha sido uno de mis highlights. Entonces voy a seguir haciéndolo full. Amo ese momento, porque además yo gozo y ella goza. Y es un momento de los dos, ¿no? O sea, de las dos así. Sí. La verdad es que lo hice con los otros dos, pero nunca lo expuse. Y yo, Vania, si mañana te dijeran. Yo me encantan hacer esas preguntas de su posición. Vania, te voy a dar solamente una pieza para que vuelvas a bailar. En un escenario. Después puedes bailar en tu casa, en una fiesta. En un escenario, en un teatro. En el Victoria, si quieres. Y ya. Una pieza. La última que vas a bailar. La última. La última que vas a bailar. Guau. En un teatro con público y recibes tu aplauso. Después de eso no lo vas a hacer más. Socialmente sí, pero en un teatro con público y con el aplauso y con el vestuario. ¿Cuál sería? Guau, qué buena pregunta. Me dejas así. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Tengo muchas, pero. Pucha, yo creo que, alucina que yo creo que el cisne negro de, del lado. Del lado de los cisnes. Eso es como una satisfacción. Y, o Carmen. Alucina que Carmen. ¿Sí? Sí, Carmen. ¿Con ese te quedas? Sí, con Carmen. Y es más, lo haría y en una versión como. Perú en esta. En una versión distinta. O sea, usaría la música de Vicente. Ya. Y le metería su creatividad. Le metería mi creatividad, sí. Haría una Carmen. Y con eso te despides. Sí, alucina, sí. Qué bueno. Qué buena pregunta. Última pregunta. Que la veo de un, siempre digo, no sé si es un youtuber argentino, pero es una pregunta bien interesante, una expresión bien interesante. Si tuvieses que retroceder, si puedes retroceder en el tiempo a una media hora en tu vida. Media hora. No un día, no un mes, no una época. No solamente retrocedes en el tiempo a una media hora en tu vida, en el ámbito que tú quieras. ¿A qué media hora y por qué? ¿O para qué? ¿Sabes cuál? La primera que apareció. Minko Theater. Ya. Que representa Lion King. Ajá. Broadway Cares. Se están presentando Hamilton, Fragmentos, Chicago. Y en eso sale de uno. Y presentamos una música de bareto. Ya. Con una mezcla de Fossey. De Bob Fossey. O sea, tipo estilo Bob Fossey Jazz. Que es como esto con los pies, ¿no? O sea, es... No, Fossey es como el... Ya. Es todo esto, es el jazz. Es todo el minimalismo en el theater jazz. En el jazz teatral. Entonces, hacíamos esto mezclado con cumbia bareto. Ya. Ovasión. O sea, el teatro, se pararon todos a ovacionar a los chicos de uno y yo no podía parar y llorar. O sea, yo lloré por dos horas sin parar. O sea, fue como... Yo conozco cada una de las historias de ellos y ellas. Y... Verlos ahí y brillar así y ver con nuestra música. O sea, como que me ha venido ese momento, ¿sabes? O sea, fue como, no voy a quererlo, ¿no? Ese impacto, ¿no? Ese impacto de mirar hacia adentro, ver que la valía está ahí con lo que ya tenemos. No tener que imitar otras cosas, sino... Tenemos lo propio. Tenemos lo propio y ponerlo de esa manera y recibir eso fue como, boom, estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Y sigue haciéndolo, Dania. Te invito a que... Gracias. A que no dejes de soñar, a que veamos el Peruvia en Style en Broadway o en Londres. O sea, la estadística y la evidencia me dice que no hay nada que no puedas conseguir. Así que eso tardará un tiempo, pero va a llegar. Gracias, Dania Macías. Gracias. Gracias por ser un agente de cambio y por ayudar a tantas personas. Gracias. Eso se valora mucho. Un fuerte aplauso por favor, para Dania. Cristian Rivero, el podcast. Presentado por Dollar House, la casa de cambio digital. Pagamos más, cobramos menos. Gracias. 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 Gracias.